Caso UNGRD Revelan entrevistas de Luis Carlos Barreto, en la que salpicó a Luis Gustavo Moreno. La EPSA de Edgar Eduardo Rivero Rey presentó ante la jueza 71 Penal Municipal con función de control y garantía de Bogotá una entrevista judicial a Luis Carlos Barreto, capturado hace una semana por su presunta relación con el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ULGRD, en la que salpicó al abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Schneider Pinilla. El abogado Pedro Suárez relató que Moreno supuestamente le habría planteado a Luis Carlos Barreto que se sumara al principio de oportunidad que su cliente, Schneider Pinilla, estaba negociando con la Fiscalía General de la Nación, al parecer a cambio de delatar a César Manrique, director de la función pública. Dijo el penalista en la audiencia que Barreto se negó a hacer cualquier tipo de afirmación contra el alto funcionario del gobierno nacional, porque no tenía nada que decir y añadió que sobre el principio de oportunidad no podía negociar porque aparentemente no conocía nada. Llega un punto donde él me dice, Gustavo Moreno, que yo, Luis Carlos Barreto, me sume al principio de oportunidad de Schneider, que él es muy cercano a la Fiscalía, que él trabajó con ella cuando estuvo en la Fiscalía Anticorrupción, y que para él sería muy fácil que yo saliera bien librado de todo esto, porque era sumarme al principio de oportunidad, a partes de la entrevista. También dijo que me aclaró que el principio de oportunidad era para delatar a alguien superior, señaló Barreto. El abogado Suárez siguió leyendo la entrevista en la que Barreto dijo que, entonces, el alguien superior que ellos quieren que yo delate es al doctor César Manrique. La respuesta del ex funcionario de la UNGRE sobre la posibilidad de mencionar a Manrique fue cuando él, supuestamente Luis Gustavo Moreno, me dijo eso. Yo le dije, no doctor, no tengo como hacer un principio de oportunidad, yo no tengo a quien delatar. En la entrevista que Barreto le concedió con fines judiciales a la defensa de Rivero Rey, aseguró que también le dijo a Moreno, no lo voy a hacer, y añadió, yo lo que quiero es que Schneider Pinilla obviamente no me meta en el chicharrón de esa matriz, porque yo no firme nada. Yo no asumí contratos porque yo no conozco a ninguno de los contratistas. También dijo, no hay una prueba donde me vean a mí reunido con un contratista. Los conocí ya después cuando fui supervisor, este año porque yo reemplacé a Schneider Pinilla. En ese sentido, un abogado Suárez le pidió a la juez 71 penal municipal con función de control de garantías que no tenga en cuenta la acción del agente encubierto de Moreno. Argumentó además que fue el abogado de Pinilla el que buscó a Luis Carlos Barreto a través del abogado de la red de peorías, Juan Carlos Calderón España, para inducirlo en el error. Finalmente le pidió a la juez que no imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra su cliente. ¡Gracias! ¡Gracias!